Hola amigos de YouTube y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo cambiar las pastillas de freno delanteras. En un Alphormeo 159 en mi caso, que tiene las pinzas Brembo de 4 pistones. Bueno amigos, pues vamos a empezar con el vídeo. Aquí donde yo tengo guardado el coche es un poco cuesta abajo, así que primero toca asegurar el coche. Y ahora lo que tenemos que hacer es soltar el tapón del depósito de líquido de freno. Y aquí está el depósito. A ver, ¿por qué tenemos que quitar el tapón? Según las pastillas de freno se van gastando, el nivel de líquido va bajando, por lo que tenemos que ir rellenándolo. Y ahora como vamos a poner las pastillas nuevas, digamos que el sistema ya no necesitará tanto líquido. Por lo que cuando vamos a intentar meter los pistones en su sitio, aquí el líquido va a ir subiendo. Y como tenemos el tapón, va a hacer demasiado fuerza y nos va a costar meter los pistones en su sitio. Incluso ahora que tenemos el tapón quitado, vamos a tener que tener cuidado para que el líquido no se derrame por aquí. Ya que este líquido de freno es bastante corrosivo. Primero vamos a aflojar un poco los tornillos, mientras el coche está en el suelo. Ahora sí que toca levantarnos. Ya tenemos parro de afuera. Voy a girar la rueda al exterior para que nos sea más fácil de trabajar y también más fácil a la hora de grabar. Ya tenemos la rueda girada. Mirar todo el espacio que tenemos ahora. Y también mirar qué cacho pinza, son enormes. Y aquí abajo pone Brembo. Bueno, pues ahora para cambiar las pastillas, súper sencillo. De hecho, es mucho más sencillo en las pinzas de cuatro pistones que las de dos o uno. Ya que no tenemos que soltar ningún tornillo. Vamos a tener que pasar estos pasadores para allá, para que esta chapa se quede suelta. Luego metemos algo para hacer un poco de palanca entre el disco y la pastilla. Vale, para que los pistones vuelvan a su sitio y que tengamos hueco para meter las nuevas pastillas de freno. Y en principio eso es todo. O sea, os digo, súper sencillo. Vamos a intentar tener vigilado mientras hacemos palanca para que se metan los pistones en su sitio. Que no salga el líquido del depósito. Y ya estaría. Lo dicho, súper sencillo. Así que vamos a empezar. Vale, pues ahora vamos a meter, para hacer un poco de palanca. Vale, listo. Ahora sacamos las pantillas antiguas. Ponemos las nuevas. Aquí están. Tenemos una que tiene sensor, que es la que va adentro. Aquí. Y la otra normal, que va afuera. Vale, vamos a poner primero el pasador de abajo. Ahora tenemos que poner esta chapa en su sitio. Que sería así. Y ponemos el pasador de arriba también. Todo perfecto. Este sensor, en nuestro caso, solamente tiene en la rueda del piloto. O sea, que este sobra. Por lo que lo vamos a cortar. Bueno, de aquí de la base. Y en principio, pues eso es todo. Ahora ponemos la rueda de vuelta. Y nos cambiamos en la otra parte. La parte del copiloto ya está lista. Ahora vamos a movernos a la parte del piloto. Repetimos todo el proceso en esta parte. La única diferencia de la parte del copiloto a la del piloto. Es que aquí en este lado. Tiene el sensor de medición de desgaste de las pastillas. ¿Vale? El que os había comentado. Que sería este. Bueno, pues vamos a cambiar las pastillas en este lado también. Por lo que veo, el sensor en la otra pastilla. Estaba arrancado y todo. Lo raro era que no me he marcado nada en el cuadro. Bueno, pues aquí es donde se sujeta. Vamos a poner las nuevas pastillas. Ya de paso, vamos a conectar el sensor. Ahora la pastilla del exterior. Vamos a poner los pasadores. Y ya lo tenemos listo. Con el sensor y todo. Y lo que os había comentado. Si resulta que el líquido de freno está por encima del nivel de máximo. ¿Vale? Lo sacáis con una jeringuía. Lo dejáis al nivel. Y ya estaría. Si mi video le ha sido de ayuda. Regálame un like y suscribas a mi canal. Para así poder seguir creando más contenido. Bueno amigos, pues eso es todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.